para ver qué sucede ahí. Por último, deja ver qué tiempo me queda, porque quiero hacer un pequeño análisis de algo que vengo haciéndoselo a ustedes. Miren esto. Le vengo, hace tiempo que yo vengo diciéndole a ustedes, esto que ustedes ven aquí es Hong Kong. Hong Kong es un país que está en medio de China, Japón, de los países asiáticos. ¿Qué están pidiendo los estudiantes de Hong Kong? Mírenlo ahí, dámelo el título. Los estudiantes de Hong Kong quieren libertad. Oigan esto, atiendan esto que les voy a hacer el análisis ahora. Pónganme atención. Vengo diciéndole a ustedes, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos viene creando todo tipo de guerra. Mayormente, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos siguió usando los fusiles, los cañones, los aviones, las bombas. Pero en el 1963, en el 60, el 63, Estados Unidos a nivel de guerra, pierde la guerra con Vietnam. Y eso le produjo un daño a Estados Unidos, que estado temprano, eso va a repercutir en una guerra civil en Estados Unidos. Después de ahí, los analistas de Estados Unidos entendieron que no para siempre Estados Unidos va a mantener un ejército y que tenía que cambiar el tipo de guerra. Que tenía que cambiar porque llegará un momento que van a tener que crear robots y así está sucediendo. Los drones no es más que una intención de un robot, un robot sin gente, un robot volador. Entonces, después de la guerra de Vietnam, Estados Unidos hizo guerra en los países árabes. Pero en los países árabes, a Estados Unidos le ha ido muy mal. Extraordinariamente mal. De las últimas guerras que hizo Estados Unidos, hablemos de los años 90 y hasta 2000, en esa guerra incluyeron a los homosexuales, a los gays. Y ahí fue donde esos gays hicieron desastres, que fue una vergüenza para el mundo. Todos esos maricones soldados hacían cosas que, mira, era así, te mato o me da el trasero. Era vaina así, cosas susísimas que estaban haciendo los gays convertidos en soldados. Inclusive hay fotos de muchachas guardias que tomaban prisioneros y lo acostaban amarrado, claro está, y se les subían arriba para hacerle pipí en la cara. Fue un desastre eso de incluir como soldados a los gays. Y Estados Unidos entendió que se les estaba acabando los guardias para pelear. Entonces, ¿qué han hecho? Que han convertido las redes sociales en un arma poderosa. Han convertido las redes sociales para llevar divisiones en los pueblos. Porque ellos saben que si dividen, se dividen a los países, ya no tienen que hacerle la guerra. El mismo país se divide. Entonces, resulta que en Hong Kong, ¿qué están haciendo ellos en Hong Kong? Lo que han intentado hacer en Pekín, en China comunista. Lo que han intentado hacer en Cuba, ¿qué? Llevar a través de las redes sociales que la juventud pida no libertad, libertinaje. Más psicotecas, más drogas, más permiso para ser gay, más permiso para ser. Entonces, Estados Unidos le está dando unos resultados extraordinarios de motivar a la juventud a que pida libertad hacia el libertinaje total. Que más discoteca, que se le permita más coger las cosas menos en serio. Entonces, ahora mismo, estos países que se han convertido casi en enemigos de Estados Unidos, Estados Unidos lo está dividiendo a fuerza de inmoralidad. A fuerza de que la juventud pida vicio, bebedera, la libertad en el amor, la libertad para hacer lo que usted quiera. Entonces, eso está produciendo en esos países una división tal que aquellos señores que son tradicionalistas se niegan a que su país se le vuelva un desastre. Miren los resultados de Estados Unidos que por llevar esa libertinaje a Estados Unidos, miren los resultados, una matadera de un tipo de carajo que está loco. ahora mismo estuve leyendo en la prensa que la policía de Nueva York le están metiendo psicólogos y orientadores porque ahora toda la semana se está suicidando un policía. Porque esa deformación que le están sometiendo a la juventud para que esa juventud no piense en vainas de revolución, en situaciones así de hacer la revolución en contra del imperialismo, vamos a meterle diversiones que no aportan. Entonces, estos países que se han mantenido por el idioma, por el idioma Hong Kong, Pekín, toda China por el idioma se convierte en un bloqueo y no todo el mundo quiere ir a vivir a China porque el idioma se te hace mucho más difícil a esta día. ¿Qué van a hacer? Ah, bueno, como no pueden traer extranjero, emigrante que produzca división interna, vamos a crear divisiones entre los mismos chinos. Vamos a meterle a la juventud el deseo de vivir una vida sin ideología, sin pensamiento, con una inspiración en el vivir del gusto. Complacer todo lo que tu cuerpo quiera. Y eso está produciendo situaciones difíciles. ¿A nosotros qué nos han hecho? Nos han metido un paquete de haitianos que no le importa el país, no le importa a Dios, no le importa la política, sino existir y vivir. Y mire el lío que tenemos nosotros ahora que cada día nos alejamos más de defender la patria, cada día nos alejamos más de sentirnos que somos dominicanos, pero todo eso es a propósito. por eso hoy es tan difícil unificar este país.